Un terremoto de 7.3 grados de magnitud en la escala de Richter se registró hoy en Japón, tras lo cual se difundió una alarma de tsunami con olas de 3 metros. El sismo se produjo frente a la costa oriental de la prefectura de Fukushima, donde en 2011 hubo un fenómeno similar que devastó parte de la zona y desató un desastre nuclear. La agencia meteorológica nipona reveló que el sismo se detectó a una profundidad de 10 kilómetros.